¡Suscríbete al canal! Ok, ahí está con sus respectivas aplicaciones, justo en las boobies, su respectiva aplicación, como les digo siempre en la cuca, su respectiva aplicación en las pompas, en la parte alta, toda la aplicación ribeteada en strass y todo lo demás con pura piedrita del 20, de la AVI, pero pues ya saben de la, bueno, naaa. Ok, ahora me voy a poner el blanco para que lo vean en mi bari, o sea, en mi cuerpo. Ok, ahora me voy a poner el blanco. Pero pues me puse el, esto porque si no me van a, a censurar, no quiero que me censuren. Ajá, así es de que pues también, para si lo compro a alguien que no tenga así boobies, pues con un payasito color cárnico, ya ve, ajá, se ve muy bonito. Ok, pues aquí está. Aquí está ya como se ve. Es un vestido medio falda. Ajá, ajá, se ve lo que se tiene que ver, no se ve de más, ajá, en una muy bonita forma. Y pues como les dije, es tela elástica, así es de que le puede quedar a alguien un poquito más grande, un poquito más anchita. Ajá. O a alguien que está más delgada se le va a ver en esta, de esta forma, de esta manera. Creo que ya, hay más, pero ya, ya, yo hasta aquí ya llegué. Ok, bueno, pues voy a, ay, aquí ahorita, gustaría probarme los payasitos esos amarillos. Voy a probar que sea uno. Y este es uno de los dos payasitos que hice así, es para estilo opening. Ahí tengo el otro, pero para que vean cómo se ve la diferencia de cuando se ponen un maniquín, cuando ya está sobre el cuerpo real, sobre el cuerpo de la persona que lo va a usar o alguna persona similar a mí, porque somos más o menos de este cuerpo, de este talle. Ajá, voy a bajar la cámara. Ok, ahí está, busto, cintura, cadera, ajá, calzoncito de enfrente, la colita de atrás. Y la colita pues tiene hembra y macho, o sea que la colita es desmontable. Y ahí queda la parte de atrás, y ahí está la colita, turururu, turururu. Se puede quitar de los dos lados, porque de los dos lados tiene hembra y macho. Mire, puede ser, ahí está, aquí está. El maniquí pues lo tengo que poner diferente para poder que se vea cómo se requiere. Ok, pero ahí está, chequen el diseñito muy padre. Ajá, diseñito muy padre. Y pues así es como se ve. Pero a la hora, a la hora, una suma del estomaguito así bien padre, para que se vea más sexy todavía. Y pues bien, ahora sí creo que ya me voy a quitar todo esto para irme a dormir. Y bueno, que eso dice, bueno, pero no. También me quito eso, me desmaquillo, también me voy a acostar un rato. No voy a editar, es viernes en la madrugada, sábado todo el día no voy a estar, ni en la noche, domingo voy a estar en la copada, lunes también, no sé cuándo voy a editar, pero ahí por pedacitos se los voy a ir compartiendo, ok. Besitos, besitos, ya saben que los quiero muchísimo. Y disculpen las fachas, pero pues, de madrugada. Turururu. Turururu.